Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy tenemos a una invitada estrella para hablar de un mal que está azotando a las zonas hipsters de Occidente. La mano de aguacate. ¿De verdad? ¿Hola? No me lo puedo creer. La mano... Aguacate. A ver, yo creo que lo primero es que tendríamos que explicarle este dificilísimo término, que ya es una tendencia, he leído. Arlette, ¿qué coño es esto? La mano de aguacate es un mal que afecta, evidentemente, a sociedades occidentales con mucha concentración de hipsters. ¿Tú sabes lo que es un hipster? Sí, sí, los que llaman barba y van vestidos como los amish. Pues eso. Como se ha puesto muy de moda el aguacate, parece ser que los fines de semana se ponen a cortar aguacates como locos, a tomar café en sitios con bicicleta y a cortar aguacates. ¿Y la gente se corta? Sí. Pero no es que te cortes, es como, voy a cortar un aguacate y acabas con el cuchillo atravesado así. ¡Ay, qué horror! Y entonces esto se llama... Mano de aguacate. O sea, la gente, ¿cómo cojones puedes cortar esto para acabar con esto así? Cuidado que esto corta un montón. O sea, ¿cómo cortas esto y acabas con esto así? O sea, es que no tiene lógica, es lo hacen a propósito. No se pone atención, no se presta atención. Parece ser que... Meryl Streep, ¿cómo lo pronuncias tú? Meryl Streep. Meryl Streep. Parece que ha salido con la mano vendada y le preguntaron qué le pasaba y dijo que era por haber cortado un aguacate y los médicos británicos lanzaron un comunicado diciendo que el fin de semana, ahora va a decir Borja, ¿en dónde? Llegan como hasta cuatro personas heridas. Bueno, yo voy con una de datos, Arleth, atención. Miles de personas están atravesando sus propias manos con cuchillos por culpa del aguacate. Arleth, no es un chiste. Es que es demencial. No me digáis con las cosas que están pasando ahora el ataque del aguacate, lo que faltaba. El ataque de los aguacates asesinos, como la película aquella de... En malasalla y en gracia. En malasalla y en gracia. De serie B. Simone Eccles, cirujano, calcula que alrededor de cuatro pacientes por semana le acuden con manos de aguacate a su hospital en Westminster. Voy más allá. Yo había una foto con un aguacate y me la pondría en el despacho y está forrando el tío. O sea, yo obviamente si aparezco así en el hospital, miento. Digo que me ha atracado alguien, pero no digo que es por un aguacate, ¿no? Bueno, sí, entre los dedos... Que de las de gilipollas. Asociación Británica de Cirujanos Plásticos Reconstructivos y Estéticos quiere agregar etiquetas de seguridad en los aguacates. No lo puedo creer. Quiero decir, vas a... Una calavera. Aquí no. Una señal de algo nuclear o algo así. Qué horror, la verdad. Y luego si buscas la etiqueta, si buscáis la etiqueta Avocado Injury en Instagram, veréis un montón de lesionados por el aguacate. O sea, esto es una plaga. Pero una cosa, además este tema incluso ha salido en las noticias, en varios lugares del mundo. En Estados Unidos seguro. En Estados Unidos seguro, ¿no? En Estados Unidos, en México, tenemos... Han hecho películas y documentales probablemente, ¿no? Sí, bueno, documentales no. Y después podemos hacer un... El documental, ¿no? El documental. Pues tanto es la histeria generalizada que has aparecido, chicas, escuchad esto, la primera asociación de afectados por la mano de aguacate. Sí, nuestro equipo de investigación ha estado haciendo una ardua tarea en Malasaña y en Gracia. Y he encontrado un establecimiento donde una vez por mes, todavía de forma clandestina, porque no han salido del armario en este sentido, se reúnen los afectados por la mano de aguacate. Es como para perder el miedo al aguacate, ¿no? Como que se tratan como de volverlo a tocar, de volver a tener un acercamiento con el aguacate y demás. Bueno, lo mismo que me pasa a mí con el avión, que me da mucho miedo con el avión. Sí, no tiene nada que ver, pero sí. Exactamente lo mismo. Bueno, ahora es con el aguacate. Por lo menos no te cortas en el avión. Este es un canal de divulgación científica. El aguacate se corta. Pero Borja, no, no, no. No, tú no. Te vas a cortar, Borja. Tenemos que viajar y... No, no, hijo, no, lo hago yo. A ver. Por la mitad. Por la mitad. ¡Ah! Está como una piedra este el aguacate. Esto es la parte fácil. Esto lo hace todo el mundo. Y luego dicen que es así. El cuchillo se olvida en este momento. Y coges una cuchara y rebanas todo el aguacate. La gente aparece, vamos a hacer, atravesada así. ¿Vale? Entonces la única forma de que esta gente idiota acabe así es porque se hacen como así para clavar el hueso. Se emocionan y traspasan y entonces se quedan así. ¿No será más fácil coger una cucharita para sacar el huesito? ¿Sabéis que el hueso es buenísimo para la salud? Lo metes en el horno y luego lo rayas. Y es estupendo para todo. Artritis, miles de cosas. Miles de cosas. Artritis y... Bueno, artritis, yo que sé, dolores de cabeza para la piel, para el asma, para todo. Imaginaroslo. Es la panacea. ¿Cómo se supone que se saca el hueso? Pues como dice Borja, con una cuchara. Con una cuchara de toda la vida. También lo podemos así. Pero así me da un poco de miedo. Mira, ya salió. Bueno, pues este ha sido el vídeo ilustrativo para que todos... ¿Por qué no traes una cuchara y cortamos otro más con la cuchara? A ver si podemos hacer la técnica. Ahora vamos a cortar un aguacate con cuchara. Lo puedo hacer yo. Yo corto aguacate desde que era pequeño. Lo tienes así. No, lo cortas así para que se abra por la mitad. Para eso tienes el plato. Lo olvidas. Ya no está en la jugada. Se fue. Olvidado. Lo abres así. Y ahora entra en juego la cuchara, que es inofensiva. Pero tienes que sacar esto. Ya, bueno, pero esto lo coges así. Y luego esto, pues lo mismito. Sacas esto así. Que sale solo, solo, solo. Mira. Un aguacate con una cuchara. Pura cuchillo. Digo yo, llegará algún muerto por aguacate porque estoy pensando que con esa misma técnica. Si estos idiotas hacen un sillón, pueden hacer así, despistarse y asesinarse. Mira hija, ¿qué quieres que te diga? Se lo merece, ¿no? Y es que ya no. Bueno, este ha sido el fantástico vídeo y tutorial. Vamos a ir a ver su sitio. Hipsters del mundo, ¿sabéis cómo cortar un aguacate? ¿Has hecho la dieta del aguacate? ¿Tú que haces tantas dietas? No, porque el aguacate tiene muchas calorías. Eso engorda mucho. Lo que dicen que agaza ahora es el tequila, porque el agave es buenísimo. Yo me tomo un tequila todos los días. ¿Si te tomas un tequila de gasas? Dicen que sí, porque el agave es maravilloso. ¿Y que te lo tomas en ayunas ahora? ¿Como aperitivo? ¿Como aperitivo? Sí, un tequilita. Pues mira, ¿podrías tomarnos ahora un tequila? Ah, pues sí. Pues podemos despedir el vídeo si quieres tomando un tequila. Venga. Venga, pues vete a buscarlo. ¿Otra vez? Venga. Oh, qué bueno. ¿Quién tienes? Centenario reposado. ¿Y la sal, hijo? Yo lo tomo con sal. ¿Y limón? ¿Y limón? ¿Y lo vas a tomar de verdad? Es la una de la tarde. Vamos a tomar un tequila. Cuidado con esto, que también hay mano de limón. Gente que se perfora el pene cortando limones. Esa es la nueva tendencia. A ver, ¿cómo se corta el limón? Así. Cuidado. Borja, estás un poco asustado con lo del aguacate, ¿no? Sí. Me ha afectado mucho. Se ha sentido identificado. Bueno, con esto, con este trago a su salud, nos despedimos. ¿Cómo se sirve esto? Yo me voy a poner poquito, porque es la una de la tarde, como comprenderán ustedes. ¿Ya? Ya, 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 ya. Está bien, está bien, está bien. Aquí pone sal y ¿cómo es? Así, mira, así. Sal aquí. ¡Ay! No chupas, ¿no? ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm, qué rico! Saluda a todos. Y ahora podemos hacer guacamole. Perfecto. Nos vemos. Dios, se me quema el exófago. ¿Qué tomas tú? ¡Qué horror! Gasolina. Es una no previa. De David Yankee. Muchas gracias. Nos vemos en el video de los fritos flores. Tener cuidado con el asesino aguacate, ¿eh? Nosotros teníamos un árbol de aguacates. Era precioso. ¡Uf! Es que el olor del caribe. ¡Gracias!